Gracias. Gracias. Para irles, se encargué una tarea. ¿Ya le hicieron? ¿Ustedes dos ya le hicieron, va? ¿Ya le hiciste tú, Ismael? ¿Tú, Hazel? Sí, profe, ya. Ok. Uno de esos era el proceso. En este caso, ¿sí se ve bien la pantalla? ¿No está fallando? Sí, profe, mira bien. Ok. Era el proceso, les encargué por ahí, la aplicación de una orden de verificación de mercancía. Era algo muy sencillo. De hecho, si ustedes checan, está en la página del SAT. El proceso que se debe de seguir. Algo muy sencillo. Entonces, el orden en este caso que se debe de seguir al momento que se va a verificar una mercancía en transporte de carga dentro de la importación dentro de la Habana Fronteriza. Nos dice que tiene como objetivo este proceso, obviamente va a estar a hacer estapas para la aplicación de una orden de verificación de mercancía en el transporte a un vehículo en el área de carga de importación, al que le correspondió como resultado del mecanismo de selección automatizado, desaduanamiento libre en una aduana fronteriza. Obviamente, el presente proceso aplica. En este caso, aquí viene a qué personas se involucra, al jefe de plataforma, la persona que está encargada ahí, el supervisor de módulos, el verificador y el operador de transporte. ¿Qué normatividad o en base a qué en qué leyes en este caso se sustenta este tipo de proceso? En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vienen los artículos. En la Ley Aduanera también involucra aquí los artículos y las fracciones. En la Ley de Servicios de Administración Tributaria también venden sus artículos y sus fracciones. El Código Fiscal de la Federación, artículos y fracciones que involucra. El Reglamento de la Ley Aduanera, los artículos que involucra también. El Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, artículos y fracciones. Reglas Generales de Comercio Exterior, en este caso, el título tercero, despacho de mercancías. Y título cuarto, regímenes aduaneros. Y las estrategias, estrategias para operar el sistema, en este caso de exclusas, para control de las aduanas. Obviamente, si existe una irregularidad, que es una irregularidad, es la confirmación de una anomalía encontrada por el operador de módulo durante la presentación del pedimento ante el módulo del Mecanismo de Selección Automatizado. Nos dice que también viene OSE, Oficial de Comercio Exterior, quienes son involucrados. OVMT, Orden de Verificación de Mercancía de Transporte. Documentos que se ven involucrados en ese aspecto. Tenemos un pequeño diagrama de flujo, que es cómo funciona, cuál es el proceso a seguir para la verificación, en este caso. ¿Y saben cómo funciona un diagrama de flujo? Sí. Sí. ¿Ok? Entonces, empezamos en esta parte con el inicio. La primera parte del proceso nos dice que informa al supervisor de los módulos la presunta irregularidad. En este caso, existe una irregularidad por parte, aquí nos dice, por parte del jefe de la plataforma. Él va a notificar que existe una irregularidad. Todos estos pasos tienen que ver con la supervisión de módulos. Nos dice, avisar sobre presunta irregularidad al área de plataforma para que apliquen la OVMT. Ya vimos que era esa. Después, proporciona datos del vehículo y la carga al jefe de la plataforma o verificador. Notificar al operador de módulos para dar salida al vehículo y aplicar la OVMT. Después de ahí, pasamos a quien le compete es el verificador. Detener al operador de transporte para entrega de, en este caso, de documentos. Solicitar al operador de transporte los documentos de las mercancías y del vehículo. Indicar al operador de transporte que se aplicará la OVMT. Notifica acta de traslado con datos del operador y del vehículo. Notificar al supervisor de módulos para ingreso y apertura de, en este caso, de exclusa. Dice, indica al operador de transporte dónde posicionar el vehículo. Posiciona el vehículo en la plataforma señalada. Esta parte de la plataforma le compete esta actividad a operador de transporte. Y luego, obviamente, seguimos el paso, se cuenta el paso número 12. Revisar sellos fiscales en su caso y abre el contenedor para descarga de la mercancía. Realizar la revisión documental. Realizar revisión física de mercancía en presencia del operador de transporte y tramitador. Y en este caso viene un rombito que es de preguntas de cuestionamiento. Dice, ¿existe una irregularidad? Si nos dice que sí, entonces nos vamos a esta opción. Aplicación de orden de verificación de mercancías en transporte en despacho de pasajeros en aduana fronteriza. Si es que no, seguimos con nuestro diagrama. Nos dice, realiza parte informativa manifestando que no existe irregularidad. Realiza acuerdo de salida entregando un juego al operador de transporte, otro al supervisor y al acuse de su expediente. Luego nos dice que se entrega copia de acuerdo de salida al supervisor de módulos para dar salida al vehículo. Se notifica al operador de transporte el parte informativo y entrega copia de acuerdo de la salida. Todo esto se hace, todas estas actividades, todos estos pasos se hacen de parte del verificador. Después nos venimos otra vez a la parte del supervisor de módulos. Apertura de exclusa por excepción, entrada y salida de vehículos. Y ahí termina nuestro diagrama de flujo o nuestro proceso de verificación. Obviamente aquí lo vimos como un diagrama de flujo, un esquema, de forma más esquematizada. Y aquí la vemos paso a paso el detalle de cada uno de los procesos. Qué es lo que tiene que hacer cada una de las personas hasta seguir, obviamente, con los 20 pasos que siguen, que se ven reflejados en el proceso. Entonces, esa es una de las tareas. No sé qué, no he checado todavía, no chequé por ahorita en la mañana qué es lo que pusieron ustedes de tarea. Pero esa es una de las tareas. Lo voy a checar y cualquier cosa les hago comentarios en sus tareas. Pero para que quede claro qué es lo que tenían que cargar en ese archivo, dependiendo, obviamente, voy a checar dependiendo de lo que hayan cargado también. Pero para que se lleven la idea específica de qué es lo que tenían que cargar en ese archivo y vean de dónde viene fundamentado el proceso de aplicación de orden de verificación. Viene en la página del SAT. Ok, ¿dudas al respecto de eso, chicos? No, profe, ninguno. No, profe. No, profe, ninguno. Otra cuestión que les encargué y que vamos a ver es la cuestión de las sanciones. Muy rápidamente. Las bases legales en este caso, ahorita lo vamos a ver muy rápido. Los vamos a ver así como una diapositiva, obviamente, que es proporcionada por la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales. Vamos a ver muy rápidamente y vamos a ver también todos los artículos que compete y qué significa en este caso una sanción. Dice que es una infracción, se entiende como infracción aduanera a toda acción o omisión que viole normas sustantivas o adjetivas que regulen el ingreso o salida de mercancías por las fronteras y aduanas y zonas aduaneras del país, tipificadas y sancionadas en el título octavo de la ley aduanera. Ahí ya nos dice dónde, en este caso, dónde está tipificado y podemos checar cuando hay una infracción. ¿Cómo se clasifican las infracciones? Primero en leves o de forma. ¿A qué nos referimos con esto? Son actos que si bien son incumplimientos de disposiciones obligatorias, no están directamente relacionadas con las disposiciones esenciales que regulan el tráfico de las mercancías. Y la segunda clasificación son graves, en este caso, o de fondo. Dice, estas están relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones en la entrada o salida de mercancías que dañan al Estado y son con la intención de incumplir dichas irregularidades. ¿Cuál es el objetivo de las sanciones? Entonces, primeramente es resustituir el alente dañado, en este caso, el fisco federal. Y la segunda parte del objetivo es desestimar la conducta del infractor para que no se vuelva a asumir dicha conducta. O sea, en pocas palabras, son dos objetivos primordiales. Es que en este caso, el fisco no se sienta dañado, no se sienta robado. Obviamente, se va a implementar una sanción. Obviamente, dependiendo cuál fue la infracción, es la sanción a la que se va a acreditar. Y qué es lo que se busca, en este caso, implementando sanciones, es que no se vuelva a repetir, en este caso, la conducta, que no sea repetitivo. ¿Cómo se clasifican las sanciones? Las sanciones, primero, principales, son las que se encuentran estrechamente relacionadas con el acto ilícito. Es decir, las que se imponen como castigo. Segunda clasificación, accesorias. Aquellas que caen sobre los medios materiales que se realizó el ilícito. Tercera clasificación, subsidiarias. Son las que se tienen que imponer cuando la sanción principal no puede ser cumplida. Criterios para imponer sanciones principales. Primero, pues obviamente, la acreditación de una multa. Es una cantidad de dinero que debe ser pagado por el infractor adicional al pago de la prestación fiscal. No implica la reparación del daño, sino un acto represivo para que el hecho no se repita. Y obviamente, también, otro tipo de criterios son los recargos a los intereses moratorios. Así se denomina el derecho que tiene el fisco de recibir dichos intereses por el incumplimiento de las obligaciones en algún plazo señalado. Obviamente, multas. Y si no paga la multa, pues obviamente se acredita a los recargos. Las sanciones que se encuentran establecidas son el decomiso de las mercancías, pérdida de concesiones, privilegios o prerrogativas, y pérdida de empleo y personalidad jurídica. Son imposiciones a las sanciones accesorias. Infracciones o sanciones aduaneras. O sea, todo esto viene en la ley aduanera, todos los artículos. Aquí nos explica, muy a grandes rasgos, en qué artículo y qué fracciones son las que habla sobre las infracciones y sanciones. Obviamente, dependiendo de la infracción, es la sanción a la que se va a acreditar la persona, en este caso, en la importación. El artículo 176 es uno de los bases, con sus determinadas, en este caso, fracciones. Tenemos el artículo 177 también. Esas son las bases legales de la tarea, ¿eh? Obviamente no tenían que poner todo, simplemente, de hecho, en internet viene una tabla, y ahorita se las voy a mostrar donde viene todo resumido. Ahorita se los estoy poniendo un poquito más desglosado. Es decir, tenemos el artículo 177 también, de la ley aduanera, y que habla, precisamente, de las infracciones cometidas establecidas por el artículo 176. Y ya esclarece más a qué acredita las sanciones, con sus respectivas fracciones también. También tenemos el artículo 178, que obviamente aquí ya nos hablan cómo se aplicarán las sanciones a quien cometan infracciones establecidas por el artículo 176. Y ya vienen aquí, si ustedes checan, porcentajes de multas. Obviamente, la primera, en la primera fracción nos dice una multa del 130 al 150% de los impuestos al comercio exterior omitidos, cuando la infracción sea por pasajeros. Será una multa del 80 al 120 del valor comercial de las mercancías. Entonces, ahí ya especifica. Multa de 2.838 a 7.096, cuando no se haya obtenido el permiso de autoridad competente, tratándose de vehículos. Multa del 70% al 100% del valor comercial de las mercancías, cuando su importación o exportación esté prohibida. Siempre que no se trata de vehículos, multa del 70 al 100% del valor comercial de las mercancías. Obviamente, cuando no se compruebe el cumplimiento de las restricciones no arancelarias o cuotas compensatorias correspondientes. En la fracción número 5, tenemos la multa del 100 al 150% del valor comercial de las mercancías a la mencionada en la fracción sexta del artículo 136 de esta ley. Aquí si checan, ya vienen, obviamente, por sus porcentajes y cantidades. Nos dice también que existe una multa equivalente del 5 al 10% del valor declarado de las mercancías cuando se trata de los supuestos a que se refiere la fracción número 7. La fracción número 7 nos dice multa del 70 al 100% del valor declarado o del valor comercial de las mercancías, el que sea mayor a la mencionada en la fracción número 8. Y en la fracción número 8 nos dice multa del 10 al 20% del valor de las mercancías, el que sea mayor a la señalada en la fracción número 9. La fracción número 9 de este artículo nos dice que hay una multa equivalente a la señalada en las fracciones 1, 2, 3 o 4 de este artículo según se trate del 70 al 100% del valor comercial de las mercancías cuando estén exentas a la señalada en la fracción número 10, salvo que se demuestre que el pago correspondiente se efectuó con anterioridad o la prestación a la prestación de las mercancías en cuyo caso únicamente se incurrirá en la sanción prevista en la fracción 5 del artículo 185 de esta ley. Entonces ya nos muestra otro artículo también. La fracción número 10 nos dice multa del 70 al 100% del valor de aduana de las mercancías en los casos a que se refiere la fracción 9 del artículo 176 de esta ley. Seguimos con los artículos 179 que son las sanciones establecidas por el artículo 178 se aplicará a quien enajene comer si adquiera o tenga en su poder por cualquier título mercancías extranteras sin comprobar su legal estancia en el país. Tenemos el artículo 180 también que nos dice cometen la infracción de circulación indebida dentro del recinto fiscal sin sujetarse a los lineamientos establecidos y quienes en vehículo o sin él se introduzcan sin estar autorizados para ello o zonas cuyo acceso esté restringido. Tenemos el artículo 180A que se cometen la infracción de uso indebido de funciones dentro del recinto fiscal quienes realicen cualquier diligencia o actuación sin autorización. Tenemos el artículo 181 se impondrá una multa de mil a mil quinientos pesos sin actualización a quien cometen la infracción referida en los artículos 180 a 100 y 180A. Tenemos otro artículo también como base legal de las infracciones y sanciones el artículo 182 este nos dice que son se cometen las infracciones relacionadas con el destino de las mercancías obviamente cuando se comete este cuando no existe alguna autorización de la autoridad doanera ahí viene la del desglose en este caso de cuando es la sin autorización de la autoridad doanera en la fracción 1 del artículo 182 tenemos una fracción 2 obviamente cuando excede al plazo concedido para el retorno de las mercancías también fracción número 3 cuando se importen temporalmente vehículos sin tener alguna de las calidades migratorias señaladas en la número 4 cuando se retienen las mercancías del recinto fiscalizado autorizado para operar el régimen de elaboración transformación o reparación esa cuestión de transformación o reparación ahí entra una cuestión también de aranceles en este caso temporales impuestos temporales ahorita se los voy a mencionar también tenemos la fracción número 5 que no se presentan las mercancías en el plazo concedido para el arribo de las mismas a la aduana de despacho salida de la mercancía tratándose del régimen de tránsito interno la fracción número 6 nos habla cuando se presentan los pedimentos de tránsito interno internacional en la aduana de despacho o en la salida sin la presentación física de las mercancías en los recintos fiscales o fiscalizados tenemos la fracción número 7 que nos habla cuando se realiza la exportación en el entorno de mercancías o el desistimiento en régimen en este caso en el caso de que se presente el pedimento sin las mercancías correspondientes en la aduana de salida también es muy importante el pedimento de hecho también les encargué ahí creo que les encargué un pedimento si les encargué también que tuvieran un pedimento una copia de un pedimento o un formato de pedimento también de las tareas tenemos el artículo 183 es otra de las bases legales dice que se aplicarán las siguientes acciones a quien cometa las infracciones previstas en el artículo 182 como ustedes ven cada uno de los artículos viene entrelazados y pueden hacerse acreedores a una o varias sanciones obviamente pues dependiendo la base legal de cada uno de los artículos también en este artículo nos dice en la fracción primera que las multas equivalentes del 100 equivalente del 130 al 150 del beneficio obtenido por la franquicia excepción o reducción de impuestos concedida o del 70 al 100% del valor comercial de las mercancías cuando se haya exhibido del cumplimiento de las restricciones no arancelarias la multa equivale del 30 al 50 del impuesto general de importación que habría tenido que cubrirse si la importación fuera definitiva o del 15 al 30 del valor comercial de las mercancías cuando estén exentas en los casos a que se refiere la fracción 1 y 3 aquí en este caso hay importaciones temporales o definitivas las importaciones definitivas es cuando por decir en una entra a nuestro país o cualquier país se importa un producto un servicio en este caso un artículo entra al país y se queda o sea ya se va a vender o se va a comercializar ese producto obviamente existe una importación temporal y uno de los ejemplos más viables es por ejemplo cuando haya una puede haber una expo una conferencia y entran mercancías o cuando haya a veces hay museos no sé si han escuchado o han checado ahí o han visto hay museos a veces donde van a otros países y exhiben piezas entonces esas piezas obviamente pues tienen que tienen que registrarse en las aduanas correspondientes y obviamente están exentas de cualquier impuesto porque son son artículos son productos temporales nada más van a estar durante un determinado periodo de tiempo si exceden ese tiempo y no se reporta o en este caso los pedimientos no están completos o exceden las cantidades etcétera obviamente se van a hacer acreedores de sanciones y por lo consecuente pues obviamente se le van a acreditar multas también también son temporales cuando por ejemplo ya ven que hay productos que a veces salen defectuosos y se tienen que mandar en este caso a las fábricas directamente las fábricas porque las empresas donde lo compramos a lo mejor no nos hace válida la garantía y dice que obviamente pues se tiene que mandar con el productor con el proveedor directo en este caso con la fábrica se manda a lo mejor la fábrica no sé supongamos que a lo mejor se descompuso una computadora HP estoy haciendo válida la garantía y HP Estado de Estados Unidos pues obviamente mi producto va a ingresar a aquel país y obviamente pues es una importación temporal o sea no va a durar simplemente va por garantía entonces en ese aspecto pues obviamente está libre de cualquier impuesto ¿por qué? porque pues una vez ya salió de ese país y ya se pagaron todos los impuestos y ya se hicieron todas las transacciones necesarias y ya se cubrieron todos los ahora si tuvo arancel pues ya se cubrió en determinado momento pues obviamente no se va a hacer acreedor a un doble impuesto un doble arancel puesto que nada más va temporalmente por garantía esos son algunos de los en este caso de las de las importaciones cuando son permanentes en este caso o cuando son temporales pues hay que tener este muy en cuenta esa diferencia porque también existen ese tipo de importaciones pero por decir si digamos que regresan algo para una reparación pero por decir un ejemplo de una computadora que va a reparación pero dice ya estando allá por decir no tiene compostura y quieren mandar otra nueva ¿ahí qué se hace o qué? no entre o sea se hace un pedimento pero no cubre los impuestos porque entra en garantía o sea te están haciendo válida la garantía también ah la garantía ah sí entra como garantía entonces ahí debe estar especificado la computadora que ingresó y que no tuvo reparación en este caso obviamente pues ya va a quedar como una importación definitiva y la otra se sustituiría como una importación temporal entonces una ocupa el lugar de la otra por decir prefe y tránsito interno internacional es cuando la mercancía solo pasa por por el país ¿verdad? pero no se queda es correcto ok si nada más pasa nada más este no sé por decir por ejemplo aquí en Tampico llegan buques bueno en Altamira en Tampico no de hecho es en Altamira el cuarto de Altamira pues llegan buques de otros lados a lo mejor que van a otros servimos como escala por decir podemos servir aquí como escala hacemos escala para Nueva York también entonces obviamente pues nada más pasa o sea se checa que vaya todo correcto que no haya ningún inconveniente que esté bien enumerados todos los que estén sus pedimentos obviamente si se hace una revisión pero no exhaustiva simplemente se van checando que los contenedores sean los correctos que sean la numeración adecuada y todo ¿por qué? porque nada más va a servir como puente de pos de escala nada más es una escala y su puerto de destino de hecho debe de marcar los pedimentos también el puerto de destino va a ser por ejemplo a Nueva York entonces es ahí cuando se implementa esa situación que me comentas si no hay ok ok tenemos la fracción número 2 dentro de ese mismo artículo también que nos dice si la infracción constituye exceder los plazos multa de $1,145 a $1,717 si el retorno se verifica en forma espontánea por cada periodo de 15 días o fracción en este caso que transcurra desde la fecha de vencimiento del plazo hasta que se efectúe el retorno el monto de la multa no exceda el valor de la mercancía entonces hay que checar en este caso fíjense si la infracción consistió en exceder los plazos obviamente cuando vamos a mandar una mercancía pues obviamente debemos especificar si va a ser temporal si va a ser definitiva la importación y si es temporal especificar en este caso cuánto va a durar si obviamente consideramos que va a durar más del tiempo especificado pues obviamente pedimos o declaramos una prórroga para no hacernos cargo o merecedor de una sanción o una infracción en ese aspecto por ejemplo les decía si hay una exposición obviamente todas las piezas que van a estar en exposición dicen ok van a durar un mes si por alguna razón o alguna circunstancia van a durar más pues obviamente hay que notificarlos y no nos vamos a hacer acreedores a una sanción también nos dicen en la fracción número 3 que la multa equivale a la señalada por el artículo 178 fracciones 1 2 3 o 4 según se trate del 30 al 50 si ustedes checan en la mayoría de los porcentajes manejan entre el 30 y el 50% del valor comercial de la mercancía eso es más o menos en los que oscilan las siglas en este caso la sanción de las infracciones monetarias y si se la omisión en el transcurso de las mercancías importadas o internadas temporalmente es descubierta por la autoridad dicen en la fracción número 4 multa equivalente del 30 al 50 es repetitivo del valor comercial de las mercancías correspondientes en los demás casos en la fracción número 5 nos dice la multa de 42 mil 575 pesos a 56 mil 767 en el supuesto que se refiere la fracción número 4 aquí ya están obviamente poniendo una cantidad neta también argumentando entre el 30 y el 50% del valor comercial obviamente pues es debido va a depender también del artículo en este sentido nos dice la fracción número 6 multa equivalente al 70 al 100% del valor en la aduana de las mercancías de los supuestos a que se refiere la fracción número 5 6 y 7 también obviamente también tenemos el artículo 183a nos habla obviamente de todo de lo mismo son repetitivos en esta cuestión tenemos el artículo también 184 este nos habla sobre las infracciones relacionadas con las obligaciones de presentar documentación este nos habla del artículo 184 los demás eran multas esta es ecuación de documentos y no presentamos los documentos adecuados si emitimos algunos tenemos el artículo 185 este es sobre infracciones relacionadas con las obligaciones presentadas también como documentación y declaraciones así como la transmisión electrónica de información igual si no transmitimos la información adecuada va a recaer sobre este tipo de artículos en este caso las multas o las acciones acreditadas tenemos el 185 a son los sistemas de control de inventarios quienes no cumplen con lo dispuesto en la fracción 1 del artículo 59 el 185 b obviamente ya nos especifica cantidad de multa de 10.243 a 20.486 quienes cometan la infracción relacionada con la obligación de llevar los sistemas de control inventarios previstas en el artículo 185 a tenemos el artículo 186 son infracciones relacionadas con el control seguridad y manejo de mercancías en el comercio exterior tienen sus todas sus fracciones también cada artículo es para algún tipo de infracción tenemos el 187 son sanciones a quien comete infracciones relacionadas con el control seguridad y manejo de las mercancías previstas en el artículo 186 igual con cuestiones de documentos tenemos el artículo 188 son infracciones relacionadas con la clave confidencial de identidad quien al presentar pedimento o realizar cualquier trámite utilice la clave equivocada o la clave sea revocada aquí nos dice tenemos el artículo 189 que es en este caso sobre las sanciones del artículo 188 está ya en multas en este caso tenemos el artículo 190 también que son infracciones relacionadas con el uso indebido de gafets de identificación utilizados en los recintos fiscales tenemos el artículo 191 el 190 nos especifica sobre el hecho y el 191 nos especifica en este caso sobre las multas y así van si ustedes checan así van en este caso los artículos primero nos especifica el hecho y después nos especifica la sanción o la multa dice el 192 infracciones relacionadas con la seguridad integral de instalaciones aduaneras y aquí en el 193 ya nos especifican las multas si caemos en este caso si cometemos la infracción del artículo 192 tenemos el artículo 194 cuando se omitan contribuciones o aprovechamientos y el 195 nos dice las infracciones derivadas de la actuación de la gente aduanal en el despacho y obviamente la multa será a cargo del agente aduanal excepto en los casos establecidos en el segundo párrafo del artículo 54 de la ley aduanera tenemos el 196 también es cuando se comete una sola infracción cuando en diversos actos introduzcan o extraigan del país mercancías obviamente que sean desmontadas o en partes el 197 introduzcan en el país o extraigan de manera ilegal mercancías también y se sobrarán las siguientes reglas hay reglas de adecuación en el 198 nos habla sobre las autoridades aduaneras al imponer las multas y deberá considerar como agravantes obviamente las tres fracciones subsecuentes documentos falsos registro para el de contribuyentes que no hubiera encargado al despacho etcétera etcétera tenemos un artículo 111 tenemos que poner presente mande tenemos que poner nuestro nombre no 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 es necesario ya los tengo bien identificados de hecho nada más siempre se han conectado ustedes tres nada más una vez a excepción se conectó otra compañera ajá está bien profe ok tenemos el artículo 199 igual sobre las sanciones hasta el artículo 2000 2002 por los transportes y también hay una parte donde es la actualización de las multas que nos habla del artículo 5 es en este caso si hay una actualización en los términos del artículo 60 checamos si hay una actualización de multas pues obviamente se va a cobrar la multa que esté vigente en el momento que se cometió la infracción también esto sí desde lo que nos habla la actualización de las multas obviamente tenemos que checar la ley aduanera el diario oficial de la federación cuestiones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ok ok alguna duda hasta aquí chicos no no de hecho miren voy a compartir nuevamente otra cuestión de hecho aquí viene muy resumido en este aspecto todo lo que vimos desglosado aquí viene aquí viene en una tabla todo lo que vimos desglosado vienen los artículos en este caso el fundamento legal que es lo que yo les estaba pidiendo una de las tareas de una infracción que es lo que se comete cuál es el concepto fundamento legal la sanción obviamente el fundamento si cometemos si checamos el artículo qué tipo de infracción obviamente vamos a checar el fundamento legal de la infracción cuál es la sanción de esa infracción y el fundamento legal de la sanción y el tipo si es leve si es severo etcétera etcétera obviamente esta es una de las primeras tablas tenemos otra tabla también con todos en este caso con todos los artículos todas las fracciones tenemos una tercera tabla también esos son como los más importantes por decirlo así es correcto esos son los más importantes o los más comunes o lo que normalmente las infracciones que se cometen y las sanciones a las que son acreditorias es lo más común en este caso que se está cometiendo entonces eso como quiera yo se los voy a subir a claro para que lo tengan si les gustan descargar como acervo cultural yo eso como quiera se los proporciono no sé si tengan alguna duda chicos hasta aquí es donde podemos alcanzar a ver de todos los temas que corresponden mañana recuerden que a partir de las 5 va a estar libre link para en este caso para presentar el examen cualquier cosa mándenle un mensaje si no se pueden conectar si no tienen internet o algo o algo o algo